... Efectivamente Cecilia, una gran tristeza y una gran sorpresa, si se quiere, más allá de que Caloi estaba enfermo de cáncer hacia un tiempo. Nosotros hace menos de una semana estábamos hablando aquí del estreno de Ánima Buenos Aires. Este trabajo que une cuatro cortometrajes, producción de Caloi y de su compañera María Verónica Ramírez. Un trabajo que también incluía un cortometraje de él mismo, Mi Buenos Aires herido. Y en esta mañana nos sorprendió la noticia de su desaparición física. Física porque pasa lo que pasa con los grandes creadores. Los creadores tienen esos personajes y esas criaturas inmersas en el imaginario popular y cultural que los hace eternos. Muchísimas voces del mundo de la cultura acongojadas, sentido pésame general para este gran creador y gran difusor que ha sido de la historieta. Sobre todo a partir de su trabajo, de su producto y proyecto Caloi en su tinta, donde defendía y nos mostraba y nos instruía sobre los distintos tipos de técnicas de animación que hay en el mundo. Hay muchísimos animadores jóvenes en la Argentina que hoy rendían tributo a este gran creador que fue, como decía Rep, inmenso. Fue un creador inmenso. Lo recordamos por supuesto y sus restos están siendo velados. La gente puede acercarse por supuesto en el Senado de la Nación. Nosotros tenemos una entrevista para compartir con ustedes con Rosario Lufrano. La hizo la entrevista hace algunos años y se escuchaban conceptos muy interesantes de este gran creador que ha sido Caloi. La historia de Clemente en realidad comenzó con Bartolo. Bartolo era un conductor, un motorman, conductor de tranvía, un tranvía medio especial que tenía una sola rueda y volaba. Y Clemente era el partener. Clemente no era como ahora. Cambió bastante con el tiempo porque era una especie de pajarito sin alas obviamente, con el pico muy puntiagudo. Que después se fue redondeando con el tiempo. Argentina 78. Llegó el Mundial de Fútbol de 1978 y con él la Guerra de los Papelitos, protagonizadas por José María Muñoz y Clemente. El 77 ya había una campaña en todos los medios de parte del gobierno militar diciendo que, bueno, aconsejándonos a todos que no empujemos a los turistas extranjeros que venían a ver el Mundial. A los taxistas les recomendaban que no llevaran a pasear a los turistas para cobrarles de más, etc. Nos trataban a todos como a verdaderos inadaptados, ¿no? Había, creo, mucho miedo a la multitud, ¿no? A las concentraciones, claro. A las concentraciones. Agregado a esto, per se, Muñoz empezó una campaña diciendo que no había que tirar papelitos en la cancha porque íbamos a dar la imagen de un país sucio, ¿no? Él veía en eso la suciedad. Y, bueno, por decirlo en términos futbolísticos, me lo dejó picando y con el arquero caído. Y yo arremetí entonces con la campaña en favor de los papelitos que siempre me pareció un acto de idiosincrasia futbolera, ¿no? Y muy alegre, muy colorida. Y esa guerra la ganó Clemente. Sí, sí, totalmente. Soy el cobrador del Fondo Monetario Internacional. Vengo a cobrar los 1.700 dólares que cada habitante debe en concepto de deuda externa. Vea, yo lo único que tengo es jamón, longaniza, bondiola, mortadela y salamines picados finos y picados gruesos. La televisión también trajo calor en su tinta. Fue un ciclo que te ha dado muchas gratificaciones, ¿no? Sí, eso lo empezamos con María, con mi mujer, hace casi 20 años. Pedimos un rinconcito en la televisión. Y empezamos a mostrar una cosa que acá no se conocía, que era la animación, las películas de animación de autor. Es decir, no ya aquellas grandes producciones de Spielberg, Walt Disney, Hanna-Barbera, que tienen suficiente difusión ya, sino las obras de los autores, de los dibujantes, de los animadores, de los artistas plásticos, que hacen cortitos o medio metrajes con pequeñas productoras, pero en donde no están al servicio del marketing que imponen las grandes producciones, sino de sus propias ideas, de sus propios sentimientos, ¿no? ¿La vida es una herida absurda? No, no, no creo que sea una herida absurda. Me parece que sí que está fenómeno para un buen tango, pero no para la vida. La vida me parece, en todo caso, una aventura muy interesante, que vale la pena transitar. Bueno, deja a Clemente su creación y deja también a un hijo también dibujante, porque Juan Martín Loasó es Tutte, el dibujante que publica en el diario La Nación, otra generación de los Loasó en la historieta argentina.